Hace días yo he estado diciendo que yo quería hacer estos videos para poder demostrarle a mi familia, a mis amigos los cambios que yo voy a estar pasando por la cirugía del bypass gástrico. Pero también para que haya personas por ahí, especialmente en Costa Rica, porque yo en este momento estoy en Costa Rica, que vean como el punto de vista de una persona que ha pasado lo que ellos están planeando pasar. Entonces voy a estar hablando de exámenes que yo he hecho, qué es lo que he hecho para preparar para la cirugía. Obviamente después de la cirugía quiero documentar lo que yo pasé, lo que yo sentí, además del progreso de los cambios en mi vida. Entonces, este oficialmente es mi primer video. Si ven las estrellitas es porque hoy es un día muy especial, no solo porque es mi primer video, pero porque hoy, noviembre 19, es mi cumpleaños. Entonces, estoy muy contenta de saber que en cualquier momento yo pueda recibir esa llamada tan esperada para poder oficialmente empezar este nuevo año de mi vida con un montón de cambios, un montón de experiencias. Y estoy muy contenta en saber que voy a poder compartir esas experiencias y esos cambios con todos ustedes. Entonces, déjame hablar de unos exámenes que yo pasé, que en realidad no fueron muchos los exámenes. Uno de los exámenes que pasé, el primero, por casualidad, fue una gastroscopía, que es cuando le pasan un tubo en la cámara por la boca. No me gustó para nada, voy a ser muy sincera, no me gustó para nada. Por pura casualidad, en los Estados Unidos, mi hermano pasó por lo mismo, por la misma examinación, por razones de trabajo. En los Estados Unidos, automáticamente lo pusieron a dormir, entonces él no sintió nada, él no vio nada. Yo hubiera preferido que, honestamente, me hubieran puesto a dormir. No me gustó esa experiencia para nada, mientras yo oía que a otras personas les decían, trague, trague, para que pudieran bajar el tubo. A mí me tenían que decir que dejara de tragar porque yo no podía dejar de tragar. La sensación de querer vomitar me estaba apoderando y yo no podía parar. Hice tanto presión por la sensación de que yo quería vomitar que cuando salí de ahí, bueno, no cuando salí, mientras yo estaba ahí, las lágrimas se me salían sin control. Automáticamente la presión que yo estaba haciendo me las estaba sacando. También horrible que me pusieron el monitor en puro frente. Mira, yo no soy doctora por una razón. Yo no necesito ver cómo es mi garganta por dentro. Yo no necesito ver cómo es mi estómago por dentro. Qué cosa más horrible. Soy una muchacha muy chineada y cuando salí de ahí, yo era puro llore, 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 porque no me gustó la experiencia para nada. Si alguien va a tener que hacerlo, yo digo, dígales que lo pongan a dormir porque fue horrible. Otro examen que me hicieron fue el de respiración, de revisar mis pulmones. No hay nada malo con esa examen, hay que, ¿verdad?, mucho, inhalar y sacar el aire. No hay nada con ese examen. La otra serie de examens fue examen de sangre. Entonces, ahí el doctor sí me dijo que mis niveles estaban muy bien. Azúcar, bien, normal, aunque no estaba exactamente en el centro del nivel. Sí estaba un poquito más arriba y obviamente el doctor dijo que no le gustaba eso. Pero estaba normal. Entonces, por cuidarme un poquito con la azúcar, cambié todo a... Empecé a tomar no azúcar. Entonces, yo creo que sí me ha ayudado mucho. En eso, los jugos y todo, ¿verdad?, hay que siempre tener cuidado con la azúcar. El colesterol, perfecto, gracias a Dios, ¿verdad?, que lo amo. Me dio un cuerpo que ha sido muy saludable, aunque siempre he estado sobrepeso, ¿verdad? Pero, sin embargo, bastante saludable. Yo nunca he tenido que ir a un hospital por razones de salud. Nunca he estado internada. Entonces, sí, Diosito me dio un cuerpo que ha aguantado todo lo que yo le he hecho, todo el abuso que yo le he hecho al respecto a la comida y el sobrepeso. Esa es una de las razones mayoristas que yo decidí hacer es la cirugía, porque yo sé que sola no la puedo hacer. No puedo perder todo lo que yo tengo que perder. Y, sinceramente, ya tengo 38 años y es hora. Es hora de cuidarme, de cuidar mi cuerpo, porque no quiero tener que sufrir otras consecuencias después. Entonces, así es. Espero poder, en mi próximo video, hablar de la dieta líquida en que me pusieron. Ah, antes de que se me olvide. También estuve viendo la nutricionista, que ha sido muy buena, muy buena gente y me puso en una dieta estricta. No voy a mentir en decir que lo mantuve, porque sí lo quebré. Cuando uno ve que solo la está viendo una vez al mes o cada tres meses, como que uno se agueva, ¿verdad? Ah, ¿para qué voy a decir que no, sí, sí? Pero, bien, esas son cosas que pasan. También he visto la psicóloga. No me gustó para nada tener que ir a verla. No me considero una persona que tiene problemas psicológicos. Pero no niego que es un parte del proceso que no ayuda, porque sí ayuda. Ayuda muchísimo. Uno empieza a abrirse con la psicóloga o el psicólogo, como sea. Y es algo muy... Satisface mucho ya llegar al momento donde uno va y la psicóloga le está diciendo a uno, mira, te veo diferente, te veo muy positiva, estás muy contenta, llegas y estás sonriendo cuando hablas, hablas así con brillo en los ojos. Entonces todo eso es algo muy emocionante, lo motiva a uno para que sigue y lo deja a uno saber que está yendo bien en este proceso, en el camino para llegar a tener la cirugía. Entonces, aunque no les guste, sigue haciéndolo. Todo vale la pena. En mi próximo video quiero hablar de la dieta líquida y otras cositas de verdad en referente a la cirugía. Gracias. Let's see how this one goes.